Viva Manolo ¡Santa de mi devoción! Tú sabes bien un casillo, santa de mi devoción Porque te sona sentío y te falta un corazón Tú eres un caso perdido ¡Santa de mi devoción! 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 ¡Si en lo surto! Canta la vea y mañanera Y las semillas los soltan Canta el verde de la vega Y tus ojos en los míos Cosa de la primavera Canta el verde de la primavera Canta el verde de la primavera